La Gobernación del Valle y la Tercera Brigada comenzarán en los próximos días la pavimentación en un sector de Puerto Frazada. Con tropas del Batallón de Ingenieros estamos próximos, en coordinación con la señora Gobernadora y con el Comité de Cafeteros, iniciar las obras de pavimentación del Corregimiento de Puerto Frazadas. Es un proyecto que la señora Gobernadora se ha propuesto sacar adelante con los recursos de la Gobernación, con mano de obra y maquinaria del Ejército Nacional para sacar adelante este proyecto. Esperamos que prontamente estemos dando la buena noticia del inicio de estas obras. ¡Gracias!